Música Somos emprendedores, manejamos la línea de Miyuki-Mostasilla Hoy quiero agradecerle al CRAB y al alcalde por ese gran espacio que nos han ofrecido hoy acá en el éxito de Gran Plaza Música Le damos gracias a la alcaldía municipal, al CRAB, al señor Henry que nos está apoyando con estos espacios y queremos que nos sigan apoyando con estos espacios, dándonos la oportunidad de trabajar para salir adelante con nuestra familia Música Florencia, biodiversidad para todos, Luis Antonio Ruiz y Seri, alcalde de Florencia, 2020-2023 Música